Día de Asamblea de Presidentes, le damos la bienvenida ya en Facebook Live y en YouTube Live a nuestro activo más importante en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, que es la afición a los medios de comunicación, tanto presenciales como los que están en la plataforma de Zoom. Y en este receso de la Asamblea, que continuará por la tarde, vamos a hacer la presentación del ingeniero Carlos Manrique González como nuevo presidente ejecutivo de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Bueno, agradecemos la presencia de todos los presidentes de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, el licenciado Víctor Cuevas de los Mayos de Navajoa, el contador público Dío Murillo de Águilas de Mexicali, el ingeniero Antonio Toledo de los Venados de Mazatlán, el ingeniero Enrique Mazón de parte de los Naranjeros de Hermosillo, el ingeniero José Luis González Íñigo de Charros de Jalisco, el ingeniero Joaquín Vega, presidente del Consejo y presidente de los Cañeros de los Mochis, el licenciado René Arturo Rodríguez, presidente de los Yaquis de Obregón, el ingeniero Héctor Ley, presidente de los Tomateros de Culiacán, el contador público Alfredo Arámburo, de los Salgoneros de Guasave, y el ingeniero José Máez por los Sultanes de Monterrey. Todos se ayudan a acompañar al ingeniero Carlos Manrique, nuevo presidente ejecutivo de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Antes de empezar con preguntas y respuestas, tanto de los medios presenciales como los de la plataforma Zoom, voy a ceder la palabra al ingeniero Joaquín Vega Insunza, presidente del Consejo de Administración de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Adelante. Gracias, Santiago. Muy buenas tardes de nuevo a todos, a todos los presentes y los que por diferentes medios o diferentes plataformas nos siguen. Agradecerles el interés a esta rueda de prensa para la presentación oficial de Carlos Manrique como presidente ejecutivo de la Liga. No lo habíamos hecho antes porque por estatutos hasta el día de hoy en la Asamblea tiene que ser nombrado y por lo tanto ya, a pesar de que ustedes saben que está en funciones, y que estaba ya trabajando en el interior de la Liga, podemos hacer pública ya de esta forma su presentación. Les agradezco de nuevo mucho su presencia, agradecerles a todos los presidentes, estamos los diez presidentes en este momento, teníamos ya tiempocito que por diferentes motivos, principalmente por pandemia, no nos podíamos reunir, pues la agenda ha sido amplia, sigue siendo muy cargada. agradecerle a Carlos de nuevo, aceptar la responsabilidad de dirigir la Liga Arco Mexicana del Pacífico, voy a hacer el uso de la voz a él para que él mismo se presente, ya hemos circulado el currículum de Carlos, la experiencia de Carlos que ustedes todo el mundo ya conoce, y abrir posteriormente para las preguntas que todos ustedes tengan. De nuevo, muchas gracias por el interés de todos. Gracias Joaquín, gracias a todos, a todos los medios presentes, buenas tardes. Bueno, como comentaba el ingeniero Vega, he sido muy afortunado de ser seleccionado el nuevo presidente de la Liga Mexicana del Pacífico. La verdad es que me siento muy, muy honrado y muy contento en lo personal por esta distinción, agradecerle a Joaquín y a René por la conducción del proceso de selección, que fue un proceso arduo, difícil, complejo, complicado, retante, donde tuve la oportunidad de aprender muchas cosas. Y pues bueno, muy contento, muy feliz, hay un reto, un reto muy grande, y muy satisfecho de presidir una liga tan importante o una de las mejores ligas en el país. Así es que muchas gracias y a sus órdenes. Bien, adelante, vamos a empezar con los medios presenciales. Las preguntas y respuestas, por favor, de levantar la mano. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a todos. La pregunta es para el ingeniero Carlos. ¿Cuál es el principal reto que se encuentra de cara a este nuevo reto que tiene usted como presidente? Bueno, definitivamente es un reto importante. Como comentaba hace rato, creo que tenemos mucha oportunidad como liga de seguir creciendo, de seguir fortaleciendo. Claramente el trabajo que se hizo en el pasado fue muy bueno, pero ahora tengo la obligación y el compromiso con todos los presidentes de seguir construyendo una liga sólida, rentable y viéndose el futuro. Buenas tardes, Marco Arellano de Periódico Comunal de Grupo Reforma. Una para el ingeniero Carlos y la otra para el resto de los presidentes que quieran responderla. Para Carlos, ¿qué implica tomar el mando las riendas de la liga más importante de México? Y para los presidentes, ya con la base que dejó Canizales de estos 10 años, 11 años al frente de la liga, ¿cuál es la tarea o qué le están pidiendo al ingeniero Manrique de cara al futuro de la liga del Pacífico? Bueno, implica definitivamente una gran responsabilidad. Ahorita mencionabas a Omar, creo que Omar dejó un gran legado. Omar es un referente en el béisbol nacional e internacional por todos los logros que él tuvo en la serie del Caribe. Así que es mi responsabilidad calzarme esos zapatos grandes y llevar a la liga al siguiente nivel. Ya tendré yo oportunidad de crear mi propia historia y, como ya lo comenté, muy contento y muy satisfecho. Bueno, claro, la primera expectativa de nosotros es retomar los niveles prepandemia en todos los sentidos. Hay un reto inmediato, pues este año, Carlos se está detectando en todas las áreas en las que la pandemia nos vino a afectar, asistencia a estadios, presencia a patrocinadores, las experiencias, estábamos muy limitados en muchas cosas. Con todo asegurado tiene ya en el proceso de diagnóstico y, obviamente, apostar por crecimientos posteriores a eso. Entonces, ustedes lo saben, en las ligas no nos podemos quedar en el estatus en el que estamos. Y su crecimiento implica mayores aficionados capturar las nuevas generaciones, nuevas plataformas, tecnologías, etc. Entonces, hay una serie de factores o de conceptos muy interesantes que ya lo hemos platicado con Carlos, que se venían trabajando algunos en liga, otros ya estaban públicos. Y muy interesante lo que viene para adelante en el espectáculo deportivo a nivel mundial. Y no vamos a ser como liga de béisbol un ente independiente. Tenemos que ir creciendo y satisfaciendo todas esas necesidades de los aficionados. Buenas tardes, Jorge López, del grupo de Cronistas de Sky. Primero que nada, darle la bienvenida al licenciado. Primero aprovecho la primera pregunta, ¿no? Para él específicamente en relación al trabajo del licenciado Canizales. Es inevitable que se queden algunos proyectos siempre en el tintero. Pero cómo darle continuidad justamente a esos proyectos, a esa continuidad de lo que se estuvo haciendo. Ese es un reto interesante, es un reto importante. Y también para los presidentes que vienen de dos años muy complejos, ¿no? Muchos retos, muchos obstáculos. Y hablaban del espectáculo, la importancia de mejorar todavía más ese espectáculo. Ahora creo que sin esa barrera, sin esas limitaciones que se tuvieron en años anteriores, pues, ¿cuál será el primer paso, no? En este caso, la pregunta, repito, para los directivos, sobre todo el tema de contrataciones y demás. Sí, definitivamente hubo muchos proyectos que se quedaron, que están pendientes. La intención es seguir con la evaluación de los mismos, ver la viabilidad de los proyectos y continuarlos. Y aquellos proyectos que sean interesantes, que sean rentables y que traigan recursos a la Liga, se van a continuar. Definitivamente estamos reconociendo todas las bases de negocio que ya existían. Y vamos a seguir creciendo. Buenas tardes, Luis Quiñones de TUDN Radio y Radiorama. Pregunta, con respecto a la proyección internacional de la Liga Mexicana del Pacífico, ¿cómo pretende darle continuidad a las relaciones con la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, teniendo el protagonismo que tiene México como organizador también de la serie del Caribe y lo que aporta también como equipo? Y también con Major League Baseball, para permitir también que en el invierno puedan llegar más jugadores mexicanos, de los muchos que estamos viendo que están teniendo también su protagonismo en grandes ligas, que puedan llegar también en el invierno a jugar en la Liga. Por lo que he visto y por lo que he entendido, la serie del Caribe es un activo muy, muy importante para nosotros, algo que queremos seguir desarrollando, participando y explotando de mejor forma. Este próximo torneo va a ser en Venezuela con un esquema de ocho equipos. Vamos a ver, medir, entender y probablemente pudiéramos, pudiésemos en su momento replicarlo en Mexicali en un par de años. Respecto a la internacionalización de la Liga, comentábamos ahorita en la Asamblea, creo que el mercado de Estados Unidos es muy importante, el mercado hispano es uno de los mercados con mayor crecimiento en Estados Unidos y se demanda contenido de calidad para atender y atacar ese mercado. Así que vamos a buscar la forma de llegar primero a través de los medios y después buscaremos un esquema comercial que nos permita desarrollar y explotar la liga en el norte del país, en Estados Unidos me refiero. Respecto a la relación con Major League Baseball, es una buena relación hasta el momento. A través de la confederación pertenecemos al Winter League Agreement y eso nos permite tener un acercamiento, pero creo definitivamente que hay muchas cosas que mejorar. Ya estaremos reuniéndonos con ellos para ver qué podemos hacer, porque creo que el objetivo o uno de los objetivos que tenemos como liga es el desarrollo del jugador mexicano. Buenas tardes, soy Gabriel Castañeda, también parte del grupo de cronistas de Skype, darle la bienvenida también al ingeniero Manrique. Y dos preguntas, la primera es de todos esos objetivos que se plantean, que tienen obviamente prioridad para seguir creciendo, ¿cuál sería la prioridad a corto plazo ya para la temporada 2022-2023 que requeriría, si podemos decirlo así, prioridad para darle seguimiento? Y la segunda, bueno, ¿cuándo podríamos tener un esbozo de lo que podría ser el calendario de juegos? Gracias. Bueno, la segunda te la respondo rápido, estamos viendo el tema del calendario, esperemos que, si no hoy o en la próxima semana, podamos tener ya, como comentas, un esbozo. Las prioridades, paralelo al tema del deporte y del espectáculo, creo que nuestra prioridad principal es incrementar la economía de la liga, incrementar la economía de los equipos. Venimos de dos años difíciles de pandemia, y afortunadamente a la solvencia tanto moral como económica de los presidentes hemos salido adelante, pero necesitamos inyectarle recursos para generar o crear un círculo virtuoso que le permita a los equipos invertir más, más en los equipos, en infraestructura, en jugadores, en los estadios, y traer un mejor espectáculo para el público en general. Muy bien, gracias a los medios presenciales por las preguntas. Vamos ahora con los que están por la plataforma de Zoom. YouTube Live y Facebook Live. También, si nos permite continuar con la agenda de la asamblea, pueden poner sus preguntas y respuestas en el apartado para ello. Iniciamos con la octava Sports, de parte de Elías Quijada. Primero, dice felicitar al ingeniero Manrique por el cargo. Conozco su capacidad, ha colaborado de cerca con altas esferas del fútbol mexicano. Sé que buscará llevar al béisbol al más alto nivel, como lo hizo Marc Canizales, ya que deja la vara muy alta. ¿Qué puede hacer diferente para seguir por la misma línea? Saludos, Elías. Hay muchas cosas que se pueden hacer o que se pueden mejorar. Definitivamente estamos en un proceso de evaluación y tendré que imprimir mi sello personal y mi orientación al negocio para seguir construyendo, como ya comenté, el legado tan importante que dejó Omar. Entonces, vamos a seguir buscando oportunidades. Cada persona, cada gestión es diferente. Mi trabajo será mantener lo que está bien y mejorar y potenciar las áreas de oportunidad que podemos tener. Muy bien, Héctor Mesa, de revista Strikeout. Para el ingeniero Manrique o el ingeniero Vega, ¿qué tan a favor están de un aumento de peloteros de doble nacionalidad y o extranjeros en la liga? Siempre hemos estado abiertos a analizar cualquier posibilidad. No lo tenemos sobre la mesa, derivado también de las situaciones que se vieron los dos años anteriores. Creemos y apostamos y seguiremos apostando firmemente por el talento nacional, por el desarrollo de muchísimos jóvenes, de muchísimos, muchísimos jóvenes. Juegan más niños, béisbol que fútbol en este país, increíblemente. Y necesitan tener espacios profesionales donde seguir jugando. Seguiremos apostando por ellos sin estar cerrados a analizar la posibilidad de extranjeros o jugadores de México y americanos. No estamos cerrados a nada. En este momento, nuestra prioridad es retomar el desarrollo de los jóvenes, porque además hay muchísimo talento que no se ha podido poner sobre el terreno de juego. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Dice Emanuel Campa, de Imagen Televisión, ¿se iniciará la próxima temporada con el mismo sistema de competencia? ¿Es opción cambiarlo en corto o mediano plazo? Para el que guste contestar. No sé si se refiera al sistema de puntos. Al sistema de puntos, correcto. Sí, la verdad ha sido, y ahí sí, estamos muy convencidos de que es un esquema muy interesante. Lo era con ocho equipos, lo sigue siendo con diez equipos, donde permite a cualquier equipo tener aspiraciones hasta el último momento y a sus aficiones mantener esa esperanza de pasar. Y una vez que se pasa en el béisbol, lo hemos visto muchas veces, se compite de manera distinta. Entonces, seguimos con el mismo formato, también son sesenta y ocho juegos, a esperar, ya anunciaremos el rol de juegos próximamente, ya estamos apuntados, o ya por apuntalarlo, en octubre, como tradicionalmente se iniciaba, pero el sistema de puntos continúa. Eso es lo mismo, pasando ocho equipos a la siguiente ronda. Gracias, ingeniero. Freddy de Jesús Figueroa González, de El Economista. Para Carlos Manrique, ¿cuál es la visión económica de su proyecto al frente de la LAMP y sobre qué bases se sostiene ese proyecto? Como ya mencioné, la visión económica es mejorar significativamente los ingresos de la liga y de los equipos. Y basa un proyecto prácticamente en oportunidades que tenemos, oportunidades de mercado, de integrar nuevos socios comerciales, patrocinadores, que quieran llegar a la audiencia que tenemos, a la gente que visita los parques, y donde tenemos, creemos que tenemos una gran oportunidad de conectar con las marcas y la audiencia para generar recursos y negocio conjunto. Entonces, esa es un poco la visión, y creemos que tenemos mucho espacio en ese sentido para seguir creciendo. Ok, otra más de El Economista. ¿En qué situación actual toma Carlos Manrique la LAMP en materia económica? ¿Prácticamente la toma en números negros o rojos? Es su pregunta. La liga es una liga sana, muy sana, en crecimiento, con visión hacia futuro. Hay números negros, bastante. Así que la liga está muy bien. Está lista y está preparada para continuar con el crecimiento y exponenciar el crecimiento en el corto plazo. Gracias. Última de El Economista. ¿Cuáles son los objetivos de Carlos Manrique? Los objetivos prioritarios en cuanto a números a tomar la gestión. Audiencia, ingresos, patrocinios, etcétera. Un poco lo que contesté. Es ingreso a través de mejores socios comerciales, mejor patrocinios, donde la audiencia es significativamente importante en función de que eso es lo que le interesa a las marcas, llegar a dicha audiencia. Creo que es una fórmula redonda y vamos a atacar por ahí. Ok. Blanca Cisneros, de parte de también el grupo de cronistas de Sky. Dice, Carlos, ¿cuál es el mayor reto al tomar una liga que ha sido exitosa tanto deportiva como económicamente? El reto es eso, continuar con el crecimiento, continuar con el éxito y llegar al potencial total que tiene la liga en términos comerciales, de audiencia y de gusto por el público general. También por parte de ella, dice, siempre habrá áreas de oportunidad. ¿Cuál es la que más visualizas después de haber tomado la dirigencia de la liga? Lo mismo que he comentado, el tema económico es muy importante y algo más que se comentó aquí fue la internacionalización de la liga. Queremos llegar a otros mercados y no solamente fuera del país. Creemos que tenemos una gran oportunidad en el centro del país para que nos conozcan más, particularmente la Ciudad de México. Ok. Vamos con las últimas para que los presidentes puedan seguir con su agenda de asamblea. Edgardo Cruz, de Grupo Fancharro, dice, Bienvenido, ingeniero Carlos Manrique. ¿Qué fue lo que de manera personal le motivó para aceptar la presidencia de la LAMP y cuál será su primer proyecto en práctica? Lo que me motivó fue entender y conocer que es una de las ligas más importantes del país, tal vez la segunda más importante. Creo que es un proyecto relevante, importante, con mucha oportunidad y con crecimiento. Creo que el reto, al final de cuentas, fue lo que me interesó mucho. Y el proyecto, ya lo mencioné varias veces, incrementar la economía de la liga y de los equipos. Ok. Última, de parte de Irving Furlong, de séptima entrada, para Carlos Manrique. Hablaba de la internacionalización del mercado a Estados Unidos. Con el convenio firmado con Sky, ¿se puede hacer algo pronto? Queremos platicar con ellos. Vamos a sentar, vamos a ver qué opciones tenemos y buscar un mejor esquema, un esquema que sea conveniente para todas las partes, para ver de qué manera podemos llegar a otros mercados de la manera más pronta posible. Ok. David Braverman, una última, llega aquí. Carlos, entiendo que tienes una gran experiencia en el área comercial del deporte, pero no en el béisbol profesional. ¿La liga tiene que tener una dirección de béisbol con gente de experiencia en esta área o no lo ves necesario? Sí, sí lo tenemos. Christian Vélez es un equipo que tiene ya mucho tiempo con nosotros, experto y con una gestión muy sólida desde hace muchos años. Entonces, en temas béisboleros me voy a apoyar mucho con él. Muy bien, gracias a los medios. Marco, ¿todavía tenías una más? Adelante. Sí, gracias. Para los presidentes, cualquiera que quiera contestar. La liga firmó un contrato multianual con Sky. Bueno, son dos preguntas. La primera sería esa. ¿En qué situación del contrato está ahorita? ¿Cuántos años le quedan? ¿O si están por renovar alguna ampliación con Sky? Estamos, entiendo, en el segundo año de cuatro y todavía no empezamos las pláticas. El contrato define claramente cuáles son los tiempos correctos para iniciar esas pláticas. Y pues vamos a esperar el tiempo correcto para definir qué vamos a hacer en el futuro. Y una segunda para algún presidente de equipo. Este año o los últimos dos años se ha visto que la liga mexicana de béisbol, la de verano, se está transmitiendo por diferentes vías. Las vemos hasta en Facebook, libre, ¿no? En cualquier canal de YouTube, diferentes canales de televisión abierta. Entiendo que ahorita tienen el contrato con Sky, pero los presidentes, no sé si están tomando nota de que la liga de verano se está mirando por todos lados ahorita para trabajar en ello en el futuro, hablar con Sky de qué se puede hacer para ampliar un poco más o más la cobertura de la decisión de la liga del Pacífico. Bueno, por supuesto que estamos viendo de manera muy atenta lo que la liga mexicana de béisbol está haciendo y estamos y aplaudimos mucho esa difusión tan grande que le están dando al béisbol. Nosotros hemos hecho esfuerzos en años anteriores por poder subir todo nuestro contenido a alguna plataforma. No es fácil poder asegurarte que todos los juegos los van a transmitir. Ahorita los muestros están en todo el país. Estamos en televisión restringida, nombrarle como lo nombran ustedes comercialmente. Pero atentos a todo lo que viene siendo la difusión de esos contenidos. Ahorita vimos lo que está pasando con la Liga Mexicana, pero también lo que pasó con la Champions League, que fue más restringido que nunca. Entonces, hay diferentes opciones porque el mercado, porque el aficionado, porque las plataformas, porque las cosas te van llevando en un sentido o en otro. Ahorita nosotros tenemos un contrato que nos ha gustado, que nos permite subir todos estos juegos de manera importante, como el que teníamos antes con Megacable, donde todos los juegos se ven en todas las plazas, todos los días. También permitió tener la repetición de las jugadas, porque la liga podía tener contenido en tiempo y forma, mejorando cada vez más las producciones. Todo es perfectible, por supuesto. La internacionalización de la liga es un paso que ya queremos empezar a dar. Hay cosas interesantes que Carlos ya trae. Entonces, yo creo que aquí todos queremos lo mismo. Todos queremos que se vea más y mejor béisbol. Y de repente encontramos diferentes caminos para llegar. Nosotros estaremos atentos y seguiremos atentos a lo que Liga Mexicana de Béisbol está logrando muy bien. Nosotros queremos que hemos hecho un muy buen logro también con el contrato con Sky. Y llegado el momento, como hijo Carlos, veremos en qué se puede mejorar, en qué se puede crecer. Estaremos atentos a lo que suceda en la difusión de los espectáculos deportivos en todo el mundo también. Para el ingeniero Carlos, usted mencionaba, además, del tema de la internacionalización, ampliar un poco más el público dentro de México y específicamente mencionaba el centro del país y Ciudad de México. Teniendo en cuenta la experiencia con Sultanes de Monterrey, más allá del aspecto geográfico, ¿existe la intención durante su gestión al frente de la Liga de una expansión, de quizás tener presencia también en otras plazas, incluso en esas regiones del país, más allá del Pacífico? Bueno, es algo que se ha platicado mucho, que yo leí también, inclusive, anteriormente. Creo que siempre es atractivo ese tipo de cosas en la expansión. Creo que ahorita, al tener Monterrey y Guadalajara, estamos cubriendo la mayoría de las ciudades más importantes del país, junto con nuestra presencia tradicional en el Pacífico. Entonces, es un tema que se tiene que evaluar. Primero, entender bien los pros y contras, y después buscar, en su momento, un socio que pudiese interesarle. Pero es algo que todavía está en evaluación y que necesitamos platicar ampliamente. Bien, gracias a los medios presenciales, a los de la plataforma de Zoom, YouTube Live y Facebook Live. Y dejamos que tanto el nuevo presidente como los presidentes de los equipos continúen con esta jornada de trabajo de la segunda asamblea del ciclo 2022-2023. Muchas gracias.